Marcelo Centra, la huella número uno. Allá lo vemos, Hueso Perrones, huella número dos. Y a Molina, huella número tres. Señores y señoras, más de 30 participantes del Clásico. Más de 30 más todavía, por eso. Ahí estamos, sí, señores. Un lote de caballo, un lote de jinetes. Ahí estamos, señores, el arbol Clásico. Ahí viene Marcelo Centra, levantó la cabeza. Lo levantó los paladares, miró y dijo, bueno, vamos a acelerar, porque vi que pasaba en una de las huellas. Pero, hombre, corredor y pico de las pruebas de rienda en la alazán. Pegó la vuelta y lo relojó por abajo el sombrero, sí, señores. Ganador, huella número uno, Marcelo Centra. Tiago Barriento, a la huella número uno. Seferino Barragán, Alejo, Agustina Pérez. Tiago Barriento, a la uno. Seferino Barragán, a la dos. Y Agustina Pérez, la huella número tres. Ahí estamos, eso es 30 de septiembre y primero de octubre. Y bueno, ahí estamos, sí, señores. Que se vaya preparando Pamela Gómez, Malena Pedrera, Santiago Varte. Ahí estamos, bueno. Qué lástima. Lamentablemente, los tres quedaron afuera, ¿eh? Ahí estamos. Ahora sí. Guarda la pasada. Este. Acomodando. Ahora sí me gustó. Ahí está, les abrieron la puerta, arrancaron nebrando. Ah, papapú, mirá qué lindo que va. Bueno, entre la uno, entre las tres, me voy entre la uno y la tres. Les pegó la vuelta, Varte, también, como la línea Pamela Gómez de la huella número uno. ¡Ay, se le fue bueno! Pero medio como que agarró la punta y prolijó la pasada. ¡Ah, papapú, ganador! Huella número... Huella número tres, Santiago Varte. Gustavo Vera en el macho. Gustavo Vera, Lucas Gómez, Atilio Guiar. Ahí estamos, sí, señores. Les abrieron las puertas. ¡Ah, papapú, mira qué lindo que va el de la uno! El de la dos y el de la tres. Che, va parejitos. ¡Pah, que se enojó un poquito! Lo enfocó de vuelta de cabeza. Estoy hablando de Atilio Guiar, el de la huella. El de la huella número tres. Ahí está, los charabones representan a este paisano. Y lo echó a correr con una sonrisa, sí. Ganador, huella número tres. Se llama Atilio Guiar. ¿Qué pasa para la próxima? Luz Lemi. A la huella número uno. Valentino López, Mauro Durán. Y Julieta Pérez. Ahí estamos, sí, señores. Les abrieron, les abrieron. Perdió la gorra, pero no la estampa de la niña. A la huella número uno. Ahí está el Ciro. Pegó la vuelta. Pero guarda que se chocó con uno de los patos pesados de la zona. Estoy hablando del Mauro Durán. Ahí está, lo levantó. Pegó la vuelta. Bueno, y hay una pequeña ventaja. Aclarada. Y me va a decir que el ganador es. Huella número tres. Mauro Durán, el caballo. Mateo Adoy, a la uno. Luisa Martín. Gustavo Vera, la yegua. A la tres, Gustavo. Ahora sí. Ahora sí, les abrieron las puertas. Arrancaron, lebran de los charos de cabeza de los tarros. Es bueno el de la huella número uno. Ahí estamos. Luisa Martín. Allá está. Lo levantó los paladares. Lo echó de vuelta a la cabeza. Allá va Vera también. Ahí se le pasó de largo. Bueno, Luisito medio como que levantó la mirada y lo abrió la punta. Y hasta acá vamos, compañero. Ahí estamos. Sí, sí, señores. Ganador. Huella número dos. Luisa Martín. Vamos, Luca Diodato a la uno. Luca Diodato a la uno. Ciro López. Julieta Pérez. Bueno, lo voy a dejar de nuevo aquí. Ahora sí, ahí estamos. Hay que estar. Ahí estamos. El charro era correr. Llegó la vuelta. Llegó la vuelta. Y estoy hablando de Ciro López. Estoy hablando de Ciro López. Ahora sí, a ver qué me dice. Facundo Alvareno, Franco Rodrigo y Atilio Aguiar. Vamos, ahí estamos, me gustó. Quedaron plantados. Les abrieron. Les abrieron. Claro, sí, señores. Estoy hablando de Facundo Alvareno. Rodrigo Franco. Alejo Aguiar. Que se vaya preparando. Bruno Duran. Lucas Diodato en el macho. Con Malena 6. Pero hay una carrera. Hay una carrera que viene lindo hasta el momento. Echaron a correr. Echó correr la lazada. Viral, Ciro. Qué carrera, hermano. Ganador, bella número 2. Sí, señores. Rodrigo Franco. Es el ganador. Bruno Duran a la 1. Lucas Diodato en el macho. Y Malena 6. A la huella número 3. ¡Todo sí! ¡Todo sí! Ahí estamos. Lo echaron de cabeza con los tarros. Metro a metro, centímetro a centímetro. Pegó una vuelta para atrás. Lo levantó los paladares. Lo echó de cabeza de la huella número 1. Con el de la 2 y la 3. Ahí estamos. Pero guarda. Guarda cuando pegue la vuelta al vallo. Que a la suelta ya desligieron. Ganadora, bella número 3. Malena 6. ¡Pasa para la próxima! Hoy estamos, sí, señores. Les abrieron las puertas. Me arrancaron. Lebrano, bueno. Un aplauso grande, che. Vamos a aplaudirlos. Estos guitarreros, cantores también. Ahí está. Pegaron la vuelta para atrás. El de la huella número 2. Y estoy hablando de Joaquín Ludeña. Y a Tiago Zayn. Y a Luis Canal. ¡Ah, papá, papúa! Pero le acercó. ¡Se le acercó! ¡Se le acercó el de la 3! ¡El de la 2! ¡Ajá! ¡Se estiraron los pitos vuelos! Ahí estamos, claro. Ahí la taja. Huella número 2. Joaquín Ludeña, el ganador. Martín Cito Zayn. A la huella número 1. Santiago Pereira, la 2. Gabriel Durán, a la 3. Facundo Hernández. Matías García. Juan Ufano. Amor salvaje. Junto cruzamos los sombrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos derramo. Sin derramar ni una gotita de honor. Amor salvaje. Como una selva tropical nos incendiamos. En un instante sin saber que no dejamos. Ganador huella número 3. Ahí estamos, ganador huella número 3. Gabriel Tunel. El ganador. Facundo Hernández. Matías García. Juan Ufano. Ahí está. Entre la huella número 1, huella número 2. Facundo Hernández. Matías García. Pero bueno, ahí está. Metro a metro. Centímetro a centímetro. Pero esto es el clásico. Ahí está. Representa a los nerdos. ¡Ah, papá, papúa! ¡Bueno! ¡Qué lástima, Matías! ¡Qué lástima! Quedaste mordiendo rabia. Te los querías comer. Ganador huella número 1. Facundo Hernández. Marcela García. Marcela García la huella número 1. José Gallardo del Moro. Lalo Pérez. Gringo Coutini. Mauro Duran en la Llega con Franco Caro. Después, Lautaro Belmar. Yán Citadini y Horacio Pereira. Como vengan a la cabeza del Moro. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y le abrieron las puertas. Arrancaron. Ahí está una dama en la huella número 1. Allá lo vemos. A José Cinto Gallardo. El hombre que tiene que apadrinar. Junto a su compañero Esteban Godoy. Pegaron la vuelta. Allá va a dar lo que le haja. Hasta el momento el Moro viene. Viene la punta. Ahí está guay. Le quedó zapateando. Pegó la vuelta. Pegó la vuelta. Lo va a correr el halo de atrás. Se estiró, se estiró, se estiró, se estiró. Qué carrera, pero bueno. Ahora sí, señores. Ahí estamos. Ganador huella número 2. José Gallardo. Los vamos. Gringo Coutini. Mauro Duran en la Llega. Franco Caro. Vamos, chicos. Rapidito nomás. Ahora sí. Vayan preparándose. Vayan preparándose. Lautarito. Cittadini y Pereira. Ahí estamos, señores. El Gringo Coutini. El Mauro Durán. Allá lo vemos. Al franquito Caro. De Villaverdeo. Que el 27 tiene las estresas criollas. Aquel. Aquel Villaverdeo. Pegó la vuelta para atrás. Pero hay una clara. Una clara. Y hay ganadores. Huella número 2. Mauro Duran. Pasa para la próxima. Lautarito Belmar. Tía Cittadini. Horacio Pereira. Horacio. Cometió Horacio. Cittadini también. Ahí estamos, señores y señoras. Estamos esperando. Ahí está Lea Jorielo en la gatera. Ahí estamos. Se va a jugar entero el tía Cittadini. Allá lo vemos también a Pereira. Que lo he visto correr a Lautaro del Mar también. Pegó la vuelta. El Zairo mestizado. Mira qué lindo que va. Ahí está Lola Floja y un tranco. Corredor y pico de las pruebas de rienda. Qué vuelta para atrás. A la vuelta te compran los chanchos. Dijo mi amigo Martín Oviedo. Ganador. Juella número 3. Horacio Pereira. Josecito Gallardo. En el cordel. Valentina Herne. Esta es de dos. Esta es de dos. Mirá cómo lo mirá, Carlitos. Qué pico, ¿no? ¿Eh? Bien. Y para qué esos gurises. Jóvenes que vienen. Y atrás que vienen arrancando. Sí, señores. Montando en distintas categorías. Hoy lo encuentro. Levantó la mirada. Es José Gallardo. Lo aceleró. Y ese es el Gardel. Gardelito. Cuántas carreras tendrá en las piernas y en las manos de ese José Gallardo. Corredor y pico de las pruebas de rienda. Qué orgullo estar montando ese pingo. Si lo he visto, lo he estado animando desde montones de ocasiones. Pero claro, ganador se llama José Gallardo. En el Gardel. Juan Ballester. Kevin Belmar. Y ahí se termina la primera zanateada. Rodrigo Franco. Pero abrió. Abrieron esas puertas. Que hasta el momento no viene fallando. Claro, sí, señores. Si me la jugué entero. Para que esta fiesta salga. Para que esta fiesta salga. Y los caballos salgan. Pero un hijo, que no haya. Que no haya ninguna confusión. Porque yo, yo vengo haciendo. Yo vengo cosechando, amigo. No sacando amistades. Por eso, que lo veo que el ganador es huella número uno. Juancito Ballester. Ahí estamos. Vamos, Juancito. Y ahí terminamos. La primera zanateada. Vamos, huelta la boca. Hueso número tres. Se largó, se largó. Señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Mi compañero, che. Ha traído la garganta afilada. El de Hamiacito Candia, che. Y el tragao que hace todas las pruebas riendas, che. Vamos, que ahí vamos tejiendo los amores, eh. Marcelo. Marcelo, según la prueba de rienda. La prueba de Hueso número uno. Santiago, Hueso número dos. Y Atilio, Hueso número tres. Ahí estamos, muchachos. Ganador, Hueso número uno. Marcelo. Centra. Bueno. Ahí estamos, muchachos, eh. Hueso número uno. Mauro Durán, Hueso número dos. Luis, Luis, Luis San Martín. Y Hueso número tres. Rodrigo Franco. Gracias, canillera. Muchas gracias. Luis San Martín, Hueso número dos. Rodrigo Franco, Hueso número tres. Donde cayó. Se abrieron las gateras. Hueso número tres. Ahí estamos tejiendo los tambores. Ah, volcaron como pañuelos en cuello, che. Vamos a ver qué pasa. Va parejita la cosa. Ahí estamos. Ahí estamos. Fiente el animador. De la mía alcaldia, señoras y señores. Bancaro, como pañuelos en cuello nuevamente. Vamos a ver qué pasa. Durán, Luis San Martín, Rodrigo Franco. Ganador entre la polvadera. Ahí se van a juntar. A ver qué pasó. Hueso número uno. Mauro Durán. Le vamos a estar dándole enseguida. Ahí se largó, se largó. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Valena Sanz. Hueso número uno. Joaquín Ludeña. Abril Durán. Hueso número tres. Vamos a ver qué pasa. Seguro tejiendo los tambores. Ahí estamos, muchachos. Ahí estamos. Volcaron como pañuelos en cuello. Vamos a ver qué pasa ahora. Llegó el dueño de la fiesta. Cheda Peacito Candia. Ganador. Ahí estamos. A ver qué pasa. Hueso número tres. Gabriel Durán. Ahí estamos. Atentamente. Ah, se abrieron las puertas, che. De las gateras eléctricas. Vamos a ver qué pasa. Vamos, Facundo Hernández. José Gallardo. Y Mauro Durán. Ahí estamos, eh. Tejiendo los tambores. Despacito nomás. De la una se quedó tranquilo. Boteó uno y se quedó Piolón y Manso nomás. Ahí está. Esto es entre José Gallardo y Mauro Durán. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Ganador. Hueso número tres. Mauro Durán. Ahí estamos, eh. Cuando se abra la gatera, gente que se abrió nomás. Vamos a ver qué pasa tejiendo los tambores. Carrera a carrera. Tambor a tambor. Cada tambor para una elección de cada uno de ellos. Ahí estamos, che. Volcaron, pero muy, pero muy lindo, eh. Ahí estamos, muchachos. Horacio Pereira, José Gallardo y Juan Balletel. Vamos a ver qué pasa. Ahí nos va a hacer seña. Nos va a hacer seña el rayero. A ver quién es el ganador. Hueso número uno, Horacio Pereira. Bueno, ahí estamos, sí, señores. Entramos a la semifinal. Ahí están contando la plata. Bueno, la tenía la chica de acá para allá. Entramos a la semifinal. Estos asfaltas iguales, muchachos. Tenemos dos carreras. Con el 80% lo recabó Marcelo Cintra. Mauro Durán y Caballo. Se vino la primera semifinal. Gabriel Durán a la huella número tres. ¡Pas! ¡Qué carrera! Van metro a metro, centímetro a centímetro. Pegaron la vuelta para atrás. Me voy con la uno. Me voy con la dos. Recalentó la incertera. ¡Ay, qué lástima, hermano! Pegaron la vuelta. Sigue el recorrido, sigue el recorrido. Bueno, quedó plantado. ¡Ahí estamos! Y sí, ganador, huella número uno. Marcelo Cintra a la final. Tenemos una falta y una no terminada, ¿no es cierto? No terminó el recorrido, así que tenemos... Bueno, Horacio Pereira, huella número dos. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, esta es de dos en la uno y la dos. Vamos a ver qué pasa, corredores. Mi coche, estos son los corredores que andan viajando. Viajando por la ruta, todas las pruebas de rienda. Mauro Durán y Horacio Pereira. Vamos a ver qué pasa, volcaron. Volcaron como pañuelos en cuello. Vamos, a verla qué bienito, che, la cosa. Ganador. Bueno, se juntan, se juntan, se juntan, che. Muy peleada venía de acá arriba, eh. Mauro Durán y Horacio Pereira, che. Vamos, che, donde están afinados, che, los cantantes. Los cantores de acá del escenario. Cómo anda toda la gente, ya están almorzando, algunos ya han almorzado. Este, enseguida nomás se va a alargar, se va a alargar enseguida lo que es la, la, la Grupo, eh. Saludos al amigo Pereira de los Pagos Punta Alta. Ajá, bueno compañero, de Pagos Punta Alta, eh, Horacio Pereira. Ahí estamos. Puesta, bueno, va puesta, che, dice, ahí estamos. Así que bueno, ahí estamos. Huesa número uno. Huesa número dos, Mauro Durán. Huesa número tres, Horacio Pereira. Y ahí estamos, Juan Carlos, como este, en la final, en la final, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Vamos, tambor al tambor. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasa, Juan Carlos, como compañero de cuello. Vamos, Marcelo Centro, Mauro Durán. Y ahora sí, Pereira. Ajá. Ahora sí, ganador. Ajá. Vamos a ver qué pasa, che. Vamos a ver qué pasa, donde se juntan chelos rayeros. Donde, afinada la guitarra. Donde a la tarde, y ya estamos a la tarde, eh. Nosotros a la mañana ponemos comido, sí. Huesa número uno. Ganador Marcelo Centro, señores. Segundo, no, tercero me dice ya, ¿no? El tres, Pereira. Segundo, puesto, Horacio Pereira. Y tercero, Mauro Durán. Muchachos. A eso, muchachos. Muchísimas gracias, Marcelo Centro. Muchísimas gracias, Horacio Pereira. Gracias, Mauro Durán. Por llegar a la fiesta del animador. Por llegar a esta hermosa fiesta que, un día, dijo Daniel Candia. Tengo que hacer una fiesta. Y vamos a estar, y yo lo llamo, y como lo ha llamado, es el compañero de la Prida, el payador. Os llegamos acá con, con mi compañero, el espalde Sanquecetano. Donde se llevan el aplauso, donde se llevan esa alegría, charlando, segundo, con el compañero que vino, con su señora, con sus hijos, y diciendo, vine por la plata. Pero también vine a correr y a darle una mano, eh, a Damiancito Candia. Gracias, Ramián, por también invitarme a mí, por estar arriba del escenario, por darte una mano tremenda. Gracias a todos. Gracias a la planigena, que ya no ratito no más, que ya no ratito no más se larga, eh.